Son partidos de preparación igual para seguir este... Bueno, tratar de cerrar el año de una buena manera. En el tema de la selección nacional esperamos de que podamos hacer un gran partido, que los jóvenes se sigan mostrando y que podamos hacer un gran papel. Un equipo pesadito lleva, ¿no? Sí, creo que se han juntado algunas figuras de lo que es el proceso anterior con algunas caras nuevas y esperamos de que podamos hacer una gran actuación. ¿Con técnico nuevo ya? ¿Hay una exigencia mayor? Bueno, todavía no sé lo del técnico, no nos han dicho nada, pero igual la exigencia siempre va a estar ahí para poder hacer un gran papel por la selección.